Y el sol, seguimos en la semana criolla del Prado, que abre sus puertas todos los días a las 10 de la mañana y dará lugar hasta este próximo domingo. Y en este momento estamos con esta artista, esta gran cantante de 10 años de trayectoria. Estamos con Florencia Núñez, que se estará presentando mañana en la Sala Cita Rosa, aquí en el Prado, a las 22 horas. Flor, arrancaste el 2022 muy arriba, porque agotaste Teatro Solís, después abriste el show de La Vela, y ahora te estás presentando acá. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, ¿cómo andan todos en piso? Les mando un beso muy grande. Y estoy sobreviviendo a este aluvión de trabajo que es, como siempre, muy agradecida, muy contenta. No me olvido que tuvimos dos años muy duros, de muchísima incertidumbre también en cuanto a lo laboral, y estar ahora tocando sin parar me parece un sueño. Y además con eso de la respuesta de la gente, lo que tú decías, como haber agotado el Solís, es ahora, bueno, estuve el fin de semana, bueno, estuve con La Vela en el estadio hermoso, estuve en Balizas el sábado, en el Olimar el lunes. ¿Cómo estuvo eso? Increíble, hermoso, porque aparte es eso, es como, es la vuelta a ver la cara a la gente, lo que hablábamos recién fuera de aire, ¿no? A circular un poco más libremente. La gente ya como con ganas de bailar, ¿no? Con ganas de expresarse. Moverse, no sé, como eso, poder saludarte, no sé, sacarte una foto, todo sin la cosita esa del miedo, ¿viste? Que teníamos antes, que era bastante triste, y bueno, y por suerte estamos hacia un lugar mejor, ¿no? Y también estás con una gira por el interior del país, una gira nacional con tu película. Sí, además de los festivales y todo esto lindo que está pasando esta semana, me voy para el interior, para Pueblitos del Interior, en una gira nacional que empieza en 10 pueblos a partir del 20 de abril, y va a recorrer un montón de localidades y me pone muy contenta, porque es la posibilidad, gracias a la Dirección Nacional de Cultura, de llevar mi película por los pueblos, lugares donde quizá el cine no es tan accesible, y tener la posibilidad también, porque se me, no sé, se me cruzó a mí la idea de ir y acompañar. Buenísimo que vos puedas presentar ahí tu peli. Salir con el auto, matear, qué sé yo, y llegar y conversar con la gente, charlar, ir a una radio, comentar acerca del proyecto, y por qué no intercambiar con el público, que en definitiva es para eso, es muy rica esa instancia también. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental? Y bueno, surgió un poco como que mi inquietud de homenajear la música que a mí me formó, como la que está en mi ADN, pero también como actualizarla a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones conozcan sobre Lucio Muniz, sobre Soli Palma, sobre Gabriel Núñez Rótulo, Julio Víctor González, Lozucará, sin tener que ir capaz que en primera instancia a escuchar un vinilo o un disco que capaz que suena como muy a los 70, qué sé yo, y capaz que es difícil de entrarle. Bueno, yo dije, está, ¿por qué mejor no lo meto como con un sonido actual y con arreglos nuevos para que sea la puerta de entrada? Y obviamente que después cada uno indague y se meta en esas obras, ¿no? Y sentís que en esta etapa de tu vida estás como cumpliendo el sueño que siempre quisiste porque te estás pudiendo dedicar de lleno a la cultura, al arte, estás llevando todo lo que vos tenés para aportar a todos lados, a los rincones más chiquitos también del país, como decías vos. Y bueno, es un sueño. Yo siempre soñé con trabajar de esto, ¿no? Con vivir por y para la música y todo lo que hay alrededor de la música, ¿no? Como bien decías, pero también no dejo de pensar que me siento muy afortunada y muy agradecida y hago como ese ejercicio de reconocerme afortunada. Y por más que tenga que naturalizar todo lo que me está pasando para seguir adelante. No acostumbrarse. No, porque nada de esto es gratis. O sea, nada te lo regalaron. Esto es, en parte, mucho trabajo, pero en parte también una cuestión de cómo el azar se cruza, cómo las personas están en ese lugar y te están acompañando. Y no dejo de agradecer a cada lugar a donde voy. Realmente, o sea, que la gente vaya, se tome su tiempo, que a lo mejor pague una entrada, que te dé un aplauso, su silencio. No sé, son muchas cosas que realmente me hacen sentir, o sea, pero de verdad muy afortunada. ¿Y qué proyectos tenés para lo que resta del año? Después de tu gira por el interior que termina a fin de abril. Bueno, nos vamos seguramente para Argentina, seguramente para España también. Hay varios proyectos en la vuelta y la posibilidad de un disco nuevo que está ya en puerta, que ya vengo tocando algunas canciones, no todas, porque es un disco que me quiero guardar bien para mí hasta que lo saque. Y en ese plan, como de... ya están las canciones compuestas y elegidas y tengo como esas ganas, es un disco que me pone muy contenta por el lugar desde donde viene, ¿no? Y estoy muy feliz de volver a grabar mis canciones también. Flor, mañana se va a acercar mucha gente, es viernes, la gente, como decíamos hoy, ya está como en modo vacaciones, aunque no lo esté. ¿Qué se va a encontrar quienes se acerquen mañana a tu espectáculo? Bueno, mañana vamos a estar acá en el escenario Cita Rosa de la Semana Criolla del Prado, que como siempre digo, y ahora hablábamos con Cami un poco fuera de aire también, es una instancia que me encanta porque es un evento familiar, donde vienen todas generaciones, gente de Montevideo, gente del interior, se hace esa mezcla que a mí me fascina, que es un poco lo que me define también, porque yo soy del interior, pero vivo acá, entonces me encuentro como con los dos mundos y me fascina, y va a haber un show de un repertorio bastante variado, de todos mis discos, con el quinteto, con la banda con la que estuve en Balizas también el otro día, y en el estadio con La Vela. Y por supuesto que es una instancia ideal para ese encuentro también con el público, ¿no? La charla, se me acerca mucha gente, afortunadamente, y lo reagradezco, ¿no? A saludarme o a contarme lo que le pasa cuando escucha las canciones, que me da mucho gusto, y bueno, nunca faltan las fotos, la charla, las selfies, las traer los discos, remeras y todo el merch del proyecto. Así que nada, deseando que llegue mañana, me entusiasma muchísimo trabajar, o sea, soy una entusiasta del trabajo, por definición, y entonces, cada instancia es un regalo, y nada, lo hago con mucho gusto, de verdad, lo hago con placer, me da gusto trabajar. Lo transmitís, de verdad lo transmitís, ya has estado en desayunos varias veces en distintas oportunidades, y la verdad que siempre es un placer recibirte, invitamos a todos quienes quieran, quienes se puedan acercar mañana de noche, a las 22 horas, a estar presentando Flor Núñez con su banda, a las 22 horas en la Sala Cita Rosa, aquí, en los últimos días de la Semana Criolla, el Prado, ¿eh? Así que queda la invitación hecha. Flor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, les mando un beso grande a todos en piso, muy felices Pascuas para ustedes, para todos y para la gente. Muchas gracias. Para vos también. Seguimos con ustedes. Divina, acá me mandale un beso grande a Flor, una fenómena, y se merece todo lo que le está pasando, qué divina que es, sea más que donde, de gente preciosa y una voz que himnatiza, la verdad. Lindo ver un artista que agradece bastante seguido. Sí, está feliz. Y está bueno eso, agradecer, sobre todo al público, no son muchos los artistas que agradecen a la gente, agradecen más a otras cosas, es que será importante, la gente es la que define a los artistas. Y hablando de artistas.